...está firmes, y nos parecía una utopía, pero nos lo damos. Me decía Camilo, ¿cómo se va a ver también a veces está detrás de muchas cosas que parecen utopías? Y si no es porque el otro está en esa mañana, el 9 de la mañana, nos dices, esto es ahora o nunca, porque el partido no nos va a dar nada mal, porque no podemos estar acá más tiempo, de pronto nos quedamos quedados bien, y no hubiéramos hecho este esfuerzo. Gracias Camilo, gracias a todos ustedes. Una vez más hemos demostrado que con tesón, con trabajo, con transparencia, con voluntad, disciplina, cualquier meta se puede lograr. Señor Torso, me acompaña a sacar también cerca un querido y muy amigo que ha estado pendiente de nosotros. En tan solo ocho semanas logramos conseguir el apoyo de casi más de tres veces y las primeras requeridas que hoy ha hecho la realidad de nuestro país. El movimiento por una Colombia fuerte y honesta, con grandes oportunidades para todos los colombianos, y no solo para los pocos. Hemos programado con la fuerza las ideas de las convulsiones, escuchando a todos los colombianos y los nuevos en este video, para tener sus preocupaciones, sus miedos, sus intereses columbres, sus aspiraciones y sus sueños, porque lo que más queremos es acertar el resultado. La política no puede seguir haciéndose con el manejo ni enterista, ni pisoteando la ley, ni creando la democracia que necesarias desde nuestro sector de Bogotá, mientras que no somos vulnerables de hagas, de la gente y de nuestras regiones. Muchas de ellas están abandonadas a veces del Estado. Por eso, una vez más, muchas gracias a todos ustedes que han hecho esto posible. Hoy les pido una campaña para que van a ser los frutos en el propósito colectivo de poner orden y darles un mejor grupo como un poco colombiano. Nuestra patria atraviesa... Nuestra patria atraviesa un grupo crítico. Cada día somos testigos del criterio acelerado de la economía que hace unos años parecía volante. Cada día nos apunta un nuevo escándalo. Cada día hay más confrontación. Cada día una nueva constitución de la bomba de los colombianos. Y por supera poco, cada día que la seriedad nos llegamos a acostumbrar a la corrupción como si ese fuera el destino fatal de Colombia. Pero eso no va a necesitar. Tenemos que levantar nuestra voz y decir con claridad, basta ya. Acabaremos con la larga la corrupción, pues de recordar nuestra ley a la que acaba con nuestra democracia y con el futuro de la ley. Creo en el imperio de la ley, porque ella recoge los derechos de todos, pero también porque tiene y contiene las obligaciones de cada ciudadana. Y con la fortaleza de nuestras instituciones, vamos a hacer valer esos derechos y esas obligaciones. No vamos a seguir permitiendo que en el Estado unos pocos se lleguen a concilios con el dinero de la salud, de la donación, de los programas de alimentación escolar. Que se deniestro, acaban con el sueño. Que se deniestro, acaban con el sueño. Que se deniestro, el más próspero, justo, educado, incluyente, seguro, emprendedor. Un país que confíe en sí mismo y que tiene confianza. Lo que viene ahora no es solamente cambiar el gobierno en el campo. Debemos cambiar para siempre la forma corrupta que se está haciendo la política y la administración deficiente del Estado. Vamos a acabar con la politiquería que compromete, que promete en las campañas e incumple cuando llegue el gobierno. Vamos a terminar con la politiquería que privilegue a las mostras y no los méritos. Vamos a acabar con la politica cortoclacista que no piensa en las próximas generaciones porque es todo su interés en ganar elecciones y luego, a punta de la generada, como se dice coloquialmente ahora, mantienen a nivel el gobierno de la realidad del Congreso pero pasan por los cargos dejándose en resolver los problemas reales de la gente. Yo estoy aquí porque me preocupa la gente. Estoy aquí porque quiero a la gente. Estoy aquí porque voy a preocupar por la gente. Colombia necesita un gobierno fuerte, un gobierno de prisión, que sea consciente, que sea transparente. Merecemos un gobierno que cumple y haga cumplir la ley a todos, sin restricciones. Un gobierno que sea garantía de trabajo honesto, disciplina y un gobierno que no les casa, que busque con dedicación y empeño a las soluciones para recuperar la confianza, mejorar la economía, dar estabilidad jurídica a los inversionistas, traer más y más inversión, estimular en cada uno de nuestros hombres es uno de los empresarios que tanto necesita Colombia, mejorar las condiciones laborales de los padres y madres de familia que todos los días llevan a sostener sus hogares y a acabar las violencias contra nuestros niños y niñas. Merecemos un gobierno fuerte que garantice que nuestros hijos tendrán acceso a una educación básica y superior de excelencia para que no haya ningún colombiano que sienta que por falta de educación estará condenado a seguir en la pobreza y a que sus hijos contribuyen este ciclo de pobreza. Merecemos un gobierno fuerte que garantice que nuestros abuelos tendrán acceso a una defensa digna y ahorrará también a una prisión. Tendremos un gobierno fuerte que garantice que las familias tendrán un sistema de salud de nuestra amiga con dignidad oportunamente logrado la atención médica al tiempo. Tendremos un gobierno fuerte, moderno, técnico y conectado que no es mucho de los impuestos que lo refuerzo para los colombianos que no se invente infinita cantidad de trámites burocráticos para satisfacer el apetito clientelista mientras le dificulta la vida de los empresarios que quieren generar riqueza, empleos e exportaciones. Tendremos mano lleno para combatir a los corruptos, a los delincuentes que le quitan la tranquilidad a los colombianos, a todo un bien que amenace a la vida, a libertad y los bienes de cualquier contribuente. Tendremos mano fuerte, sí, para combatir también el contrabando porque el contrabando no es otra cosa que el lavado de almeros, producto de narcotráfico que destruye nuestras industrias y empleos y a quienes inundan al país con el cáncer del narcotráfico y el microtráfico para volver a impulsar el consumo de coca a nuestros niños y móviles, también a ellos demostraremos una mano de hierro del Estado colombiano. Lo que está en juego de Colombia es mucho más que la elección de un presidente, lo que está en juego es el futuro mismo de nuestra misión. La decisión de hacer un gran cambio, corrigiendo el rumbo hacia un camino de progreso y de estabilidad, eso es el anhelo de millones de colombianos. No permitiremos, oíganse bien, no permitiremos que sigan llevando a nuestro país hacia el abismo del populismo y de la anarquía. Desde algunos sectores nos estigmatizan con mentiras y dicen que vamos a ser tristes en los acuerdos de paz. Como lo he dicho siempre, lo he dicho usted también, presidente, se dice en tantas ventrices algo que produjo, en fin de cuentas, la desmovilización de los hombres. Lo que sí tenemos que verificar es cuántos de ellos se mantienen hoy desmovilizados. Porque según Naciones Unidas, cerca de la mitad de los desmovilizados ya no están en esas zonas de concentración. Por ello, vamos a ser prometidos en esos acuerdos, para que sea un acuerdo sujeto a nuestra Constitución y al servicio de todos los colombianos y no simplemente un acuerdo hecho en la medida de las pensiones políticas federales. No hace tan años que nos hagan creer que los delincuentes ahora son la autoridad moral ni que son nuestro referente o que tenemos que rediseñar todo el Estado y la Constitución a la toma de su visión y el sopar de tomarse el poder mientras los niños reclutados siguen sin volver a sus hogares cuando aún no sabemos nada de los encuestrados que estaban con la PAC cuando se inició la negociación y mientras las víctimas no han sido recordadas ni conocen la verdad. Porque es cierto, lo que le interesa a la PAC es el poder y no el perdón, ni mucho menos hacerse perdonar. Pues su altanería les hace creer que son ellos los que merecen que la sociedad colombiana les pida perdón. La única forma de sanar a Colombia de la amenaza del populismo es fortaleciendo la democracia. Para ello debemos tener instituciones más fuertes y legítimas gracias a que cumplen con sus obligaciones y también porque son capaces de fundir respeto en cada ciudadano. Debemos tener la justicia más pronta, cumplida y eficaz y por encima de toda sospecha de intereses corruptos o políticos en el pronunciamiento de nuestros jueces. La libertad y el orden no son solamente una parte de nuestro escudo, son ellas la razón misma en nuestra patria desde el momento mismo en que nació como una república. No tendremos libertad si no tenemos orden y jamás tendremos orden si no se cumple y se hace cumplir la ley por todos los colombianos. Agradezco con todo mi corazón a esos dos millones de personas que confiaron en nosotros, que nos acompañaron en la misma copia de mí a través de su voto hace cuatro años. Durante estos cuatro años he trabajado queriendo representarnos a todos ustedes, a esos dos millones de colombianos. Al voto de opinión, a los que no querían votar para que encontraron en nosotros una opción de cambio, a la base del Partido Conservador, muchas de las cuales están aquí hoy representadas. Agradezco en todo corazón a Álvaro, a mi hija, a mi familia, a mi madre, a mis hermanos de canto, se han ido buscando firmas también todos ellos, a Rosita, a Gilberto, y a mi mamá que es la de la amiga acompañándonos en estos momentos donde sí que logramos que quiero tener, acá, al frente, siempre hagan su opinión y su consejo más valioso hasta el último instante. Hoy le vuelvo a pedir que me respale para defender el sueño de un país que será muy largo por lo ingreso, un país que brillará por su desarrollo, por la industria, por sus posibilidades exportadoras, un país que brillará por el turismo, por tantos jóvenes y emprendedores, por el emprendimiento de las mujeres, porque los hombres y los hombres jóvenes de Colombia no vuelvan a salir de su país sintiendo que Colombia les ha cerrado las puertas. A las mujeres colombianas que de esta iglesia las escucho, que las sienten, que las siento siempre, que su presencia me la afirma en mi vocación de trabajar por ellas y por Colombia. Que sé con cuánta incertidumbre debemos de mujeres en el futuro de nuestro país, del país de nuestros hijos. Que sé con cuánta dificultad en la nueva economía y de las mujeres en un país que no reconoce suficientemente nuestras capacidades ni nuestra habilidad. Yo seré su esposo. Seré la cara en las manos de cada mujer colombiana, de cada madre, de cada abuela, que se ríe al mismo tiempo que me conforta a los suyos en momentos difíciles y al mismo tiempo que trabaja un calzado en mente como el élite de la familia, acariciando siempre la esperanza de que su trabajo se justifique para garantizar un futuro mejor a todos los colombianos. Bueno, yo no quiero dar a las personas que no se sienten representadas en los partidos y a aquellos que el Juan y yo tuvieron que abandonar su partido porque sus ideas y principios terminaron secuestrados por los intereses pequeños y cortoplasistas de algunos congresistas. Yo invito a trabajar a todos los que creen que eso es hora de cambiar y que quieren hacer parte de este cambio. Porque para salvar a Colombia no es suficiente ni un presidente ni un presidente ni siquiera cuatro años para salvar a Colombia no necesitamos todos. En este momento no podemos dividir y necesitamos más que nunca trabajar unidos por deslatar de valores, por volver a la paz, por recuperar la familia, por construir esa unión, esa nación honesta y buena. Nuestra división como sociedad esta es la victoria de quienes tienen la disolución moral y la disolución institucional de Colombia porque lo que ellos tienen es que en esta división triunfa la anarquía y la ilegalidad que nos llevaría al autoritarismo algún día. La coalición propuesta por los expresidentes Pastrana y Uribe está llamada a evitar y ya en algún día el populismo y el caos a la democracia colombiana. Por eso, yo agradezco su general al presidente Pastrana y el presidente Uribe. Y por eso, tan pronto ustedes, responsable, serio y efectivo para impactar positivamente a todos los colombianos y en especial a aquellos colombianos desprotegidos del Estado sin seguridad económica y sin seguridad social. Hoy nuevamente pongo al servicio de esta alianza mi experiencia y mi capacidad de trabajo y mi compromiso con Colombia. Desde hoy también pongo al servicio de esta alianza este movimiento significativo de 810.000 ciudadanos por una colombia honesta y fuerte. Quiero agradecer y quiero agradecer que tenemos en este movimiento estos 810.000 ciudadanos porque ha sido muy bonito que muchos de ellos, muchos de ustedes a través del camado, a través del avanzado ni han hecho que la estará en el latín. Y aquí tengo los hombres de montones de personas que nos hicieron llegar sus firmas que son los últimos de 10.000 ciudadanos. Este es de mediodía cuando ya se ha venido en estas cajas y ya nos podíamos incluir todos estos. Pero también quiero decir que es con franqueza las firmas que se recogieron por mucho más que las que están en estas cajas. pasamos de un millón de clientes, pero nosotros en nuestra campaña bajo el liderazgo de la Torana Morovalas, nuestro presidente de Guantanmigo Hostos, que han estado con una gran dedicación trabajando de día en el noche con todos nuestros jóvenes, con todo ese tiempo maravilloso y siempre un trabajo muy fricioso de depuración, revisando los listados de la Torana Morovalas. Y fue así como destruimos un montón de planillas y le deportimos algunas planillas a los muchachos para hacernos que llegaban porque sentimos que no podíamos contestar algo que estaba abriendo con las demás planillas que veíamos que tenían serias deficiencias. Muchas de las firmas veíamos que no iban a cumplir con los estatutos y por eso alguna la tratamos en prueba, muchas de las que estuvieron pero sí es importante decir, hemos tenido casi tres veces las mismas necesarias para lograr esta candidatura presidencia. En el ocho final que nos estaba reportando en oro logramos cumplir orgánicamente este requisito. Hoy no se trata de competir por ver quién tiene más firmes. Lo nuestro ha sido ocho sonadas y como lo dije al inicio sin ninguna burocracia, sin ninguna imaginarias pero lo más importante es que las firmas no son votos. Lo más importante a nuestro servicio que nos debe de comunicación es que los detalles votos los vamos a contar en el inicio de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.